Refrigeradora Side by Side RI 780 IND Un día eres joven y otro día quieres una refrigeradora como esta. Así que quédate en este video porque Gran Hogar te hará un review completo sobre ella. Empecemos con las medidas de esta refrigeradora. Posee un ancho de 91 centímetros, una profundidad de 64 centímetros, una altura total de 179 centímetros. Y toda esta refrigeradora puede brindarte una capacidad de 566 litros. Su diseño y color cromado hará que tu cocina se vea más moderna. En su panel digital podemos observar que esta refrigeradora tiene tecnología no frost. Significa que no hace escarcha. En el siguiente apartado podemos ver cómo se muestra cuando esté encendida. Esta sección te permitirá controlar la temperatura. Pulsando el botón Freege, esperamos que se active este ícono y podremos controlar la temperatura con esta secuencia. Pulsando el botón Freezer, esperamos que se active este ícono y ajustamos la temperatura con la siguiente secuencia. También podemos ver dos modos que vienen incorporado con esta refrigeradora. El modo Super Freezer, el cual lo reconoceremos con este ícono. Lo presionamos y se bajará rápidamente la temperatura dentro del congelador. Para que los alimentos se congelen más rápido. Si la cantidad de alimentos que quieres congelar es considerable, debes esperar aproximadamente 24 horas. Esta función se desactivará automáticamente después de 52 horas, volviendo a menos 24 grados centígrados. También puedes desactivarlo manualmente manteniéndolo pulsado. El siguiente modo es con inteligencia artificial. Cuando la seleccionemos, este modo nos permitirá ajustar automáticamente la temperatura. Y nuestro refrigerador puede pasar a 5 grados centígrados y nuestro congelador a menos 18 grados centígrados. También tendremos en este apartado sistema de bloqueo. Este se encargará de bloquear los botones automáticamente después de 20 segundos de inactividad. Para desbloquear, solo necesitas pulsar por 3 segundos. Bueno, ya nos hemos quedado mucho tiempo en este apartado, pero era importante mencionarlo. Ahora vamos a abrir sus puertas. No sin antes mencionarte que ellas tienen una alarma, que suena cuando se deja la puerta abierta por más de 2 minutos. Y si esto pasa, el sonido se apagará automáticamente después de 10 minutos. Una vez abiertas sus puertas, podemos darnos cuenta que su congelador está a un lado izquierdo y su refrigerador a un lado derecho. El congelador tiene su respectiva luz LED en la zona superior. Cuenta con 3 bandejas de vidrio, 2 cajones espaciosos y uno de ellos encontraremos su recipiente de hielo. Y también tenemos 4 balcones ubicados en la puerta. En el apartado del refrigerador, también tenemos su luz LED en la zona superior. Cuenta con un estante de vinos, 4 bandejas de vidrio, 2 cajoneras super espaciosas y este apartado tendremos 3 balcones ubicados en su puerta. Sus patas inferiores delanteras son ajustables, permitiéndote nivelarla correctamente si en tu casa existe algún desnivel. Lo recomendable para mantener las puertas cerradas es inclinar tu refrigeradora hacia atrás 10 milímetros o 5 grados con esta función. Cada uno de sus balcones, bandejas o cajones son desmontables. Esto nos ayudará a tener una limpieza más eficaz y óptima. Su refrigerante y su butano es el R600A. Este es un gas natural con un nivel alto de compatibilidad en el medio ambiente, pero debes ser precavido porque es inflamable. Debes asegurarte que durante el transporte e instalación los componentes no reciban daño alguno. Gran Hogar siempre se preocupa por ti, por eso tiene las siguientes recomendaciones. Cuando la tengas en tu casa, no la enciendas de inmediato. Espera 4 horas o 24 horas, dependiendo el tiempo de transporte que hayas recibido. Los rodillos no son ruedas, solo deben ser utilizados para dar movimiento hacia adelante o hacia atrás. Si los mueves de forma lateral, puedes dañar o rayar el piso. El electrodoméstico solo debe ser alimentado por corriente de 110 o 120 voltios 60 hercios. El refrigerador es ideal para almacenar vegetales o frutas, pero es recomendable envolverlos con plástico para evitar la pérdida de humedad o que el sabor se impregne entre los alimentos. Se recomienda limpiar tu refrigeradora por lo menos cada dos meses. Cuando se realiza la limpieza del producto, no debe estar conectado a la corriente y si lo está, hay peligro de descargas eléctricas. Si quieres ahorrar energía con esta refrigeradora, es importante que no estés cerca de fuentes de emisión de calor, como por ejemplo la cocina. Otra forma de ahorrar energía y evitar que tu refrigeradora se deteriore, es evitando poner cosas calientes dentro de ella. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitarnos en www.granhogar.com.es y listo, esperar a que llegue desde la comodidad de tu hogar o visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos un review de algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!